En este canal ya vimos cómo pasarnos Dash y cómo pasarnos todos los niveles de la torre. Así que ahora te voy a enseñar todas las cosas que debes hacer de inmediato en esa actualización antes de que sea muy tarde. Y antes de empezar, como siempre, si te gustan este tipo de videos y quieres ver más cosas interesantes, suscríbete. Me apoya mucho y pues nos podemos ver más adelante. Ok, suficiente spam y ahora sí empezamos. Lo primero que te recomiendo hacer es venir aquí a esta pestaña y darle donde dice Paths o Caminos. No sé. Aquí te van a aparecer todos los caminos que tienes en el juego y para explicarlo de una mejor manera, tómalo así. Estos caminos son como una especie de objetivo o meta que te pones para conseguir cierta cantidad de lunas o estrellas. Y toma que para llegar aquí necesitas llegar a las mil estrellas o a las mil lunas. Y pues básicamente te recomiendo desbloquear esto desde ahora porque a medida que vayas jugando vas a ir consiguiendo lunas y estrellas. Y pues es mejor tener esto activado para que a medida que vayas consiguiéndolas puedas ir avanzando en esto. Así que por ejemplo, si selecciono esto aquí me va a decir que cuesta 50 mil orbes. Y pues simplemente para demostrarles en este video lo voy a comprar. Pero que sepas que si no tienes las 50 mil orbes no te preocupes porque te ayudaré en eso aquí también. Entonces le damos aquí a comprar. Y como pueden ver se me acaba de desbloquear el camino y me dieron un icono completamente gratis. O bueno, después de las 50 mil orbes que acabo de gastar. Y a medida que vaya jugando y vaya consiguiendo estrellas y lunas se me va a ir llenando. Por si no lo sabías en este juego hay 3 bolsas escondidas los cuales funcionan con códigos. Y con estos códigos básicamente te dan cosas gratis. Y en esta 2.2 nos metieron algunos que otros códigos que nos dan cosas bastante chulas. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a entrar aquí como que vamos a jugar a un nivel. Y le vamos a dar a la izquierda. Aquí vamos a entrar a esta puertecita. Y en caso de que no te aparezca si quieres que haga un tutorial sobre cómo conseguir los 3 bols dale like. Así sabré que les gustan este tipo de videos y me motivaré más a hacerlos. Pero bueno entramos a esta puertecita y ahora tenemos a este bol. Y este 2 tiene dos códigos nuevos. El primero es este que dice GiveMeHelper. Luego estaba con Track que básicamente nos dice cuál es el nivel más difícil de todos. ¡Ja, sarcasmo! Y luego nos salimos de aquí y nos vamos al segundo bol. Que se encuentra aquí en esta pestaña de configuraciones y damos aquí y ya estamos aquí. Este bol solo tiene un código que se llama FinalBoss. Que nos dará un swingcopter. Eso es básicamente todo. Es el bol que menos tiene. Y por último si nos vamos aquí a este menú y nos vamos aquí arriba. Tenemos este último bolt que se llama el Bolt of Secrets para el que no lo sabía. Y estos dos códigos son algo largos y algo complicados así que quédate conmigo. El primero se llama The Chicken Is Ready o El Pollo Está Listo. Pero asegúrate de ponerlo en inglés. Esto nos dará esta nave que hace alusión a eso mismo. Y el último es D4SHG30ME7RW1RY. Y nos dará este icono que se llama Nostalgia Icon. Así que bueno. Y ya que pusimos estos tres códigos podemos pasar al siguiente. Y pues la segunda cosa que te recomiendo hacer es venir aquí a este apartado donde están todos los cofres. Como puedes ver aquí tengo 2317 llaves que recolecté en toda la 2.1. Sin contar todas las que me gasté allá. Y pues aquí tenemos varios cofres y por ejemplo tenemos estos que valen 10. Yo si por ejemplo hablo de este ahora mismo. Nos dan 2000 orbes, 20 diamantes y un color. Y estas recompensas son bastante buenas. Aunque puede variar por ejemplo si yo probé este ahora. Como pueden ver me dieron 500 orbes y un icono. Lo cual puede que no sea una recompensa muy buena para algunos. Pero puedes probar suerte. Es como abrir cajas del counter. Ahora tenemos 10 cofres que valen 100. Yo puedo abrir uno ahora mismo pero que sepan que esto solo lo hago por ustedes. Aquí se me van como una semana de grandeo. Ok, me dio un set de iconos completo. 500 diamantes y 1000 orbes. A ver que pasa si abro otro. Ok, creo que realmente todos te dan un set de iconos y 500 diamantes. Quizá. Y me dio 10 fragmentos que esto ya sería para un video aparte. Pero es para otro apartado. O sea, un pasivo que tiene el juego. Y como pueden ver ya abrí dos cofres de 100 y se me fueron casi 200 llaves. O bueno, si se me fueron 200 llaves. Matemáticas. Y pues luego de que te hayas gastado todo el dinero de tus padres en eso. Puedes venir aquí donde dice listas. Y aquí tenemos un montón de listas de niveles de la comunidad. Pero en caso de que tengas una vida social y no te vayas a pasar todos estos niveles. O que seas como yo. Puedes venir aquí a este abajo que dice progression level 1. Y aquí todos los niveles son easy. Quizá esto vaya a ser más cómodo para ti. Y aunque te dan menos diamantes. Pues siguen siendo diamantes. Y quiero aprovechar para decirles que si no tienen esto completado. Las quests. Pues les recomiendo hacerlo. Ya que dan diamantes realmente fácil. Estamos hablando de que puedes ganar de 10 a 20 diamantes. Por hacer cosas realmente simples que haces sin darte cuenta. Recolectar 6 monedas plateadas. Recolectar 500 orbes. Y recolectar 5 estrellas. O sea, haces esto todos los días sin darte cuenta. Y como bonus también puedes venir aquí a donde dice daily. Y tienes estos cofres que se rellenan cada 24 horas. Puede que las recompensas no sean la gran cosa primera. Pero a la larga realmente se ayuda. Imagínate que consigues 20 diamantes todos los días. Esos serían bastantes a largo plazo. Que es justamente lo que me dio este cofre hoy. Entonces ya que tienes todo esto. También te recomendaría venir aquí. Y pasarte todos los niveles nuevos que tiene la actualización. Yo por mi parte ya hice dos videos. Desmontando cada una de las cosas. Tanto la torre como Dash. Pero de todas formas es bueno que lo completes lo antes posible. Para que te puedas acostumbrar a las mecánicas del juego. Espero esto te haya gustado. Y si te fue de ayuda me encantaría saberlo. Pero bueno, un saludo y adiós.